Hola amigos, aquí presentando estas bandurrias, estas bandurrias cuatas, nuevas bandurrias renacentistas que acaban de nacer, construidas por Carlos Herrera y si me preguntan por qué tiene esta forma de que se ven así, yo les contestaría parafraseando a Willy Colón, no se puede corregir a la naturaleza, guaje con panza pa' un lado es parte de su belleza y es porque, pues es la manera de seguir la forma del guaje, vamos a probar estas nuevas bandurrias que serán para un nuevo estudiante del método nuevas bandurrias renacentistas, vamos a escuchar, la voy a duplicar para poder tocar las dos bandurrias y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video